Aquí, donde la brisa del Atlántico se une con la costa de Galicia, adentrándose a través de bosques y ríos para dar vida a los vinos de Rías Baixas, se encuentran la bodega y los viñedos de Mar de Frades. En el Baldo Salmés, tan cerca del océano que se puede sentir su sabor en el aire, se asientan tres viñedos, donde las cepas trepan sobre las tradicionales pérgolas de la zona y el clima atlántico y el suelo de granito transfieren a las uvas de Albariño y Godello una alta acidez y un carácter fresco y salino. Un poco más al norte, en la ribera de Luya, se encuentran otras dos fincas. Aquí, el clima continental y la mayor altitud consiguen que las uvas se expresen de manera singular, reflejando estos verdes y salvajes paisajes en forma de vinos frescos y florales. Al frente de Mar de Frades, una mujer que busca con pasión la máxima expresividad de las uvas de la tierra en la que ha nacido, cultivándola de forma sostenible, a través de medidas que respetan el medio ambiente y aplicando innovadoras técnicas de vinificación y materiales singulares destinados a potenciar la intensidad aromática y el carácter salino de sus vinos. Y todo para crear frescos aromas de estilo atlántico y un sabor que siempre te trae de vuelta a esta tierra y a este mar azul. Mar de Frades, Albariño Atlántico.